...saludarse a celebrar por un año bueno o por un año nuevo que esperemos que sea mejor del que se va. Tal es el caso del sindicato APROSA, sindicato que nuclea todos los profesionales de la salud de la provincia de San Juan, que nos estuvieron acompañando durante todo este año, Daniel, con toda la información de lo que sucedía en la salud pública en la provincia de San Juan. Van a realizar un brindis de fin de año a la gente de APROSA, esto va a ser el próximo día jueves, mañana, 7 de diciembre, a las 21.30 horas en la cervecería ancestral. Pero bueno, vamos a conversar un poquito con la gente de APROSA, Daniel, para que nos diga qué año terminamos y qué esperan para el año próximo. Le damos la bienvenida a la Secretaria General de APROSA, que es la Asociación de Profesionales de la Salud acá en la provincia de San Juan, la licenciada Victoria Trincado. Muy buenos días, licenciada Daniel Núñez Vivares, y Daniel Núñez la saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va, Daniel y Daniel? Bien, muy bien, acá terminando un año agotador. Bien, un año agotador y un año malo para la salud. A ver, no creo que le vaya tan bien a la licenciada Trincado como le va, o como dice que le está yendo a la ministra saliente, la doctora Berenaldo. Hizo declaraciones en rueda de prensa y manifiesta que deja pipí cucú el Ministerio de Salud. Un Ministerio de Salud ordenado, con un plan estratégico de salud, todo en orden a la próxima administración. ¿Esto es tan así, licenciada? No, desde el punto de vista de nosotros, de la parte gremial, e inclusive de mucho personal de salud, no, no es así. No está ordenado, no está en condiciones. Realmente estos últimos meses, desde que perdieron las elecciones, han hecho estragos, han hecho nombramientos masivos. Algunos sí, otros no. No le han dado lugar justamente a la gente que ya viene trabajando, que tiene carrera, que ha logrado conseguir nuevos títulos, no los han ingresado a la carrera, pero los amigos sí. Claro. De alguna forma el Salud, más allá de lo que pueda decir esta ministra que se va, ministra ausente, que tuvo la provincia de San Juan en materia de salud, hasta inclusive... Y polémica, Daniel. Hasta inclusive en épocas de pandemia. No, eso es polémica, recordemos el escándalo de salud pública de la ministra que, ingresando a un... Hizo traer a un amigo de una médica de Buenos Aires en el avión sanitario con COVID. Con COVID, entrando por clínica médica, echando, inculpando a una profesional de la salud. Bueno, es hermano profesional, es un camionero hermano de una profesional de la salud. Bueno, todo esto, sin ninguna duda, deja un ministerio de salud tal cual usted nos está mencionando. Y con estos ingresos que lamentablemente siempre suelen ocurrir, pero creo que ahora se le fue la mano a la gente del gobierno de la provincia de San Juan. Hay más de 2.000 nombramientos a la administración pública de los cuales muchos son en salud, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en todas las reparticiones públicas, pero sí, en salud hemos notado un incremento impresionante de nombramientos. Y bueno, muy cuestionables algunos nombramientos, algunos grados, algunas diferencias. Así que sí, la verdad que agradecemos realmente que se vayan. No sabemos lo que viene, pero realmente no creo que sea peor de lo que se va. Están contando las horas, ¿cierto, licenciada? Totalmente. Es más, desde hace ya más de un mes que están muy desaparecidos, que están dedicándose a hacer inauguraciones en las cuales no hay capital humano, porque los nombramientos de los conocidos y todos los han ya acomodado acá en capital, digamos, no en las zonas alejadas, no donde se necesita gente. Así que se van a encontrar con un ministerio bastante revuelto. Licenciada, desde su punto de vista, ¿la gestión entrante tendría que llevar todos estos nombramientos? Sí. Para mí sí. Tendrían que sentarse, llevar, tendrían que investigar, tendrían que abrir varias causas. Es lo que esperamos. Y bueno, nosotros todavía estamos con dos expedientes dando vueltas que estamos esperando que asuman las nuevas autoridades para solicitar una audiencia. Bueno, estos expedientes tienen que ver con la vieja lucha de la gente de Aproza y que tiene que ver con el grado, como le denominan ustedes, al cargo que tiene que ocupar cada uno de los profesionales, ¿no? Sí, y también unos pases de ley. Bien. Lo cual implica de que, a ver, no se ha tenido en cuenta estos pedidos que llevan mucho tiempo por parte del sindicato, por sus afiliados, pero sí se nombraron a los amigos, ¿no? Exactamente. Licenciada, a título personal, ¿cuál es peor, Carla Bisotti o Belenaldo? Qué pregunta. Sí, porque a ver, a nivel nacional, licenciada, no hay estén para hacer cirugía, no hay reactivos para hacer análisis, es donde han destruido este gobierno a nivel nacional y también a nivel provincial, se han dedicado a destruir tanto la salud privada como la salud pública. Sí. El sistema sanitario, en realidad, en total. En total, exactamente. No hay insumos, hay muchas cirugías que las han tenido que suspender y pasar para adelante para ver qué pasa, cómo se reactiva. Sí, la verdad que están muy parejos los dos. No me inclino por ninguno, ¿eh? Bien. Y la pregunta es, ¿qué expectativas tienen con el gobierno que viene, el gobierno del doctor Orrego y con, bueno, la profesional que ha justamente designado para el área de salud? Mira, las expectativas son muy amplias, estamos todos con el que queremos un cambio, estaban, este gobierno estaba muy empoderado, tenía todo como muy aceitado, y todos estaban, no sé, muy seguros y se manejaban muy impunemente. Queremos un poco de justicia, queremos un poco de ley pareja para todo el mundo, queremos crecer en la salud porque realmente nos hemos ido para abajo, no estamos creciendo, ni siquiera estamos estancados, venimos en déficit. Entonces, va a llevar tiempo, yo creo que los primeros seis meses de este gobierno va a ser durísimo y siempre y cuando obviamente se dediquen a hacer las cosas como corresponden y a investigar y a esclarecer un montón de situaciones en las cuales se encuentra mucho personal de salud. Licenciada, Asprosa es miembro de la Fresprosa a nivel nacional, que es la federación que los nuclea, y Fresprosa a su vez es miembro de la CTA. Bueno, la CTA de alguna forma, sinceramente es esto que tiene la política sindical, que no se mide todo con la misma vara, pero está en estado de alerta desde el mismo día 10 de diciembre que asume Javier Milei, lo debe haber sentido, licenciada. Desde su punto de vista, ¿es un error que se está cometiendo a nivel nacional por parte de la CTA? Todos tenemos distintas visiones, distintos puntos de vista, el tema es que están, bueno, a ver, cuando se vienen cambios, la gente por ahí no reacciona bien, porque no sabe qué es lo que se viene o cómo se viene, o están como muy acostumbrados a hacer siempre lo mismo. Yo creo que les falta tiempo, que se han adelantado en dar opiniones, hay que ver, están todos muy en contra de la privatización de la salud, yo creo que no se va a lograr la privatización de la salud, entonces es tiempo, yo creo que se han apresurado en ese sentido. Sin ninguna duda, una gestión nueva, no solamente nueva para gobernar, sino nueva en gobernar, teniendo en cuenta que mucho, hasta inclusive el propio presidente, no tiene experiencia política. Tal vez pase lo mismo en la provincia de San Juan, más allá de la experiencia política que puede haber logrado el gobernador electo siendo intendente y siendo diputado nacional, bueno, está conformando un gabinete con muchos funcionarios que tampoco tienen mucha experiencia en política, lo cual, esperemos, ¿no?, que dentro de lo que es el área de salud tan golpeado, todas las áreas están golpeadas, pero creo que si hay algo que hay que tener en cuenta y hay que cuidar es la salud, y mucho más cuando se trata de la salud pública. Mire, ustedes y mucha gente nos ha llamado diciendo que tienen que venirse el día anterior, tanto al Hospital Rawson como al Marcel Quiroga, gente que viene de departamentos alejados, donde hay hermosos hospitales nuevos, pero están los hospitales, nada más, donde no hay mucho capital humano, fundamentalmente, y mucho menos en las especialidades, y se tienen que venir el día anterior dormir en estos hospitales para el día siguiente tener uno de los numeritos de los 100 o 150 que dan para la atención justamente en algunas de las especialidades. Esperemos que esto empiece a cambiar y a variar con un nuevo gobierno, ¿no? Sí, bueno, lo único positivo que vemos es eso, que no están, o sea, al no tener a lo mejor la experiencia política que llevan los demás, hay muchas cosas que las van a hacer correctamente porque no saben hacerlas de otra manera. Claro. O todavía no encuentran la forma de hacerlas de otra manera. No es tan mañoso todavía. Claro, no quería decirlo de esa manera, pero sí. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, y que una vez que empiecen a hacer las cosas, se las empiecen a hacer bien, ya continúen con esa línea. Que no se pongan mañosos. Claro, rápidamente, ¿no? Esperemos que, bueno, que las cosas se hagan como tienen que hacer, porque recuerdo que hace ocho años, cuando asumió el gobernador que se va, la sociedad tenía mucha expectativa, porque seguía un viejo político de la política, como es Gioja, venía uno más joven, con aires nuevos, y la verdad que en ocho años defraudó mucho, muchos puentecitos bonitos, pero salud pública destruida, educación destruida, seguridad destruida, todo mal a nivel nacional y a nivel provincial. Pero vuelvo a insistir, creo que algo muy fundamental es la salud, porque así como hablamos de la salud pública, también la salud privada está pasando por un mal momento, teniendo en cuenta lo que pasa con las obras sociales, y la obra social provincia, una de ellas, lo cual implica de que es mucho lo que hay que empezar a trabajar y arreglar en materia de salud en la provincia, y creo que también en todo el país, ¿no? Algo que seguramente ustedes hablan con la gente de esposa, ¿no? Sí, es lo que yo te decía, salud está en decadencia, no hemos avanzado, no nos hemos estancado, estamos para atrás. Claro. La obra social provincia realmente es, no sé, no tiene nombre, no podemos utilizarla, nos descuentan, o sea, nos obligan a tenerla, no nos da beneficio, es todo un tema, es muy importante ese tema, y estamos, bueno, esperando que realmente, por lo menos, si no avanzamos, que nos estanquemos, pero que no sigamos en decadencia. Yo le voy a dar nombre a lo de la obra social provincia, y creo que tal vez usted lo comparte, licenciada Trincado, 200% de inflación anual, destruye todo tipo de sistema, medianamente yacional, ¿no le parece? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y, a ver, sabemos, y tenemos una noción muy clara, de que van a venir uno o dos años, muy severos también, pero bueno, en algún lado hay que hacer ajustes, y en algún lado hay que hacer un corte, y bueno, esperemos que sea la gente adecuada para poder hacerlo. Exactamente, ¿no? Año duro, por lo menos el 2024 va a ser un año muy duro, lo ha dicho hasta inclusive el propio presidente, que va a asumir el domingo, Javier Milei, manifestando justamente esto de que va a haber un año, con una dureza económica, y que de alguna forma va a haber hasta, dijo esta inflación, esto es disminución en la actividad económica, con una alta inflación, lo cual va a implicar a todo, pero en algún momento tenemos que empezar a ordenar la casa, ¿no? Para que ordenarla, y que en este tiempo, que nos va a llevar este dolor, empezar a vivir con la normalidad, que significa tener una inflación menor, que significa tener una buena salud, una buena educación, una buena seguridad, una buena justicia, en algún momento hay que empezar, ¿no? Exactamente. Licenciada, la lleva el plano de las paritarias, le van a solicitar seguramente a las nuevas autoridades, estamos hablando de, empezando por el ministro, el doctor Amilcar Dobladez, tener paritarias de salud propias, ¿cierto, licenciada? Sí, 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 esa es una de las propuestas, realmente necesitamos arreglar también algunos ítems, nosotros en salud, que son muy individuales, que en una reunión conjunta, informativa, no se podían tocar, así que sí. Bien, a ver, ¿cómo van a ser, van a seguramente esperar que asuman, por supuesto, teniendo en cuenta que las paritarias, de todos los empleados de la administración pública, incluyendo la salud, terminan el 31 de diciembre, va a quedar en el aire enero y febrero, hasta el mes de marzo, que empiezan nuevamente las reuniones, con una inflación que se espera durísima, desde este mes de diciembre ya, y mucho más en enero y febrero, van a tratar de reunirse con las autoridades que asuman, para continuar en enero y febrero, con esto que es la cláusula gatillo, de revisión, tal cual está hasta el mes de marzo, que empiecen nuevamente las reuniones paritarias. Sí, 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 por eso vamos a luchar, nosotros ya tenemos las notas preparadas, para el lunes ingresarlas, solicitando la audiencia, para hacer las presentaciones formales, para conocernos, y bueno, para charlar este tipo de temas, más puntuales. Licenciada, volver a verse las caras en marzo, es demasiado tarde, ¿cierto? Y sí, van a ser meses muy duros, es mucho tiempo. Bueno, ahora, no sé, le queda otra. Sí, le hago la última, que tiene que ver, antes de charlar un poquito, de lo que va a suceder mañana, a partir de las 21 horas, 21 a 30 horas, en la cervecería ancestral, licenciada. A ver, hay informaciones, bueno, esto es que, bueno, se vienen seducciones en todos los aspectos, en lo que hace, a la parte de, la infraestructura, estamos hablando de personal, por lo menos a nivel nacional. Este gobierno se está yendo con una, catarata de nombramientos, sobre todo en la salud pública, desde su punto de vista, a la salud pública, le hace falta más personal, licenciada, sacando el hecho de que, nombren acomodados y todo eso, o, hay que reorganizar, para que no suceda lo que, sucede hace muchísimo tiempo, que en las zonas periféricas, no hay profesionales, y todo termina, resonando, en los dos grandes, nosocomios, Marcel Quiroga, y Hospital Rawson. Hay que reorganizar el personal, hay, es más, hay mucho personal que está, o que se quiere trasladar, a alguna zona, yo creo que hay que estudiar muy bien, por eso decía que, tienen que venir y hacer, una, una estricta investigación, pero, sí, yo creo que con el personal, no sé, en realidad, los números exactos, de cuánto personal más, han, ha entrado estos, estos últimos, tres meses, pero hay que hacer una redistribución, y hay que ofrecerles, a las, a las especialidades, sobre todo, un extra, un algo más, para que tengamos especialidades, en todos lados, en todo San Juan, que la gente, no se tenga que venir un día antes, a dormir acá, para poder ver un especialista, claro, y que los hospitales, realmente, de tercer y cuarto nivel, sean para tercer y cuarto nivel, nosotros seguimos, haciendo atención primaria, en el hospital Rawson, entonces, cuando realmente, llega una verdadera urgencia, los médicos, están agotados, están cansados, y bueno, y eso, provoca llores, claro, sin ninguna duda, tener una especialidad, que tenga que atender, 100 pacientes, es una verdadera locura, ¿no? Sí, sí, porque tampoco le das, la calidad de atención, que se merece el paciente, yo me imagino, que cuando lleva, por el paciente 30, ya no tiene ni idea, cuál fue el paciente número uno, ni se acuerda, qué patología tenía, o qué diagnóstico, porque es inhumano, en cierta cantidad de horas, atender tanta cantidad, de pacientes, como son la cantidad de números, que suelen dar, por lo menos, lo que está sucediendo, en el Marcial Quiroga, quedan 100 números, para, qué sé yo, un urólogo, le doy, le tiro una especialidad, 100 pacientes, para un urólogo, me parece una barbaridad, exactamente. Ahora sí, coméntenos, qué va a pasar mañana, con la gente de Aprosa, que se va a reunir, en este brinde de fin de año, acá en la cervecería ancestral, a las 21 a 30 horas, coméntenos. Bueno, es una reunión, de despedida de fin de año, de comienzo, de año nuevo, de la lucha que hemos tenido, y bueno, esperemos que los cambios sean lindos, es un presente, o un detalle, un reconocimiento, que le hacemos a nuestros afiliados, con las cuales, nos gusta compartir, estar, poder estar con ellos, charlar, un poco más distendidos, no solo problemas, sino también, poder pasar, un momento agradable. Licenciada, por favor, díganos, repítalos, para todos aquellos, profesionales de la salud, para todos los afiliados, exactamente, para todos los afiliados, el lugar, y la hora, en donde, se va a llevar a cabo, este brindis, que ofrece, Aprosa, para todos sus afiliados, que los han estado acompañando, en estos años de lucha, y sobre todo, en este último año, Licenciada, en donde, bueno, han tenido que, transitar pasillos, del centro cívico, no solamente, en, eh, trabajar, en sus lugares de trabajo, y haciendo asamblea, sino que también, nos consta, cómo, eran maltratados, eh, todos aquellos, que iban por, eh, el pase a grado, de pase a ley, y, el tema de grado, que han sido maltratados, y nunca tuvieron respuesta, por parte de esta gestión, Licenciada. Exactamente, eh, ha sido durísimo el año, mucho, mucho trabajo, eh, una pared muy grande, hemos tenido por delante, eh, y bueno, la idea es esa, que mañana, 7 de diciembre, a las 21.30, en la cervecería ancestral, eh, nos despejemos un poco, brindemos por algunos logros, y brindemos por los logros, que tenemos que conseguir. Bueno, el brindis, que va a hacer la gente de Asprosa, por esta despedida de año, por la lucha, que viene realizando, para la mejora, a sus afiliados, son los profesionales, de la salud, de la provincia, de San Juan, le deseamos, bueno, desde acá, ¿no? este, un mejor, 2000, 2024, y que la salud pública, realmente, empiece a encontrar, la normalidad, que todos los sanjuarinos, se merecen, porque la salud pública, es pública, y es de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por este tipo de noticias. Muchísimas gracias a ustedes, y los espero mañana. Bueno, como no, muchísimas gracias. Fue la licenciada, Victoria Trincado, secretaria general, de Asprosa, acá en la provincia de San Juan, que es el sindicato, es la asociación, de trabajadores, profesionales de la salud, en nuestra provincia. Faltan tres minutos, algo que no tiene desperdicio, nota de tapa, del diario Clarín. ¡Gracias!